Aléjate de mi Llevas en tu ser, pureza de de veras En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi, yo de nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo pa' ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen Si les da la gana, me quito la camisa Por un buen amigo, hoy vivo millonario Mañana bendigo, mi dicha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando O cuando estoy herido Bohemio de afición, amigo de la parra De noche mi timón, navega sin amarra El antro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y si hay guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo pa' ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen Si les da la gana, me quito la camisa Por un buen amigo, hoy vivo millonario Mañana bendigo, mañana bendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando O cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando O cuando estoy herido O cuando estoy herido